Hola, ¿qué tal? Esa es la Reina Alza Ramírez. Esta es la parte 4 de lo que sería la corrección a Joel Flores. Lo voy a hacer, yo planeaba hacer algo más directo, pero no lo voy a hacer así, porque lo que pasa es que lo que voy a mencionar ahora no es solamente para Joel Flores como tal. Es algo que, es algo que muchísimas personas ignoran y es necesario que se sepan. A ver, nosotros vamos a tratar de, porque es que yo tengo aquí los apuntes de la práctica, de lo que yo voy a comentar de la práctica desde un punto hasta más adelante. Pero, yo necesito confirmar que lo que yo voy a decir haga un match, o sea, como que se unifique de una forma que les haga armonía a ustedes. No porque, no porque no se pueda hacer, sino porque yo no quiero, no quiero como que darles a ustedes algo muy crudo. Por eso es que el mismo Jesús hablaba por parábolas, pero hay algo que hay que tener en claro. No todo el tiempo hay que hablar necesariamente por parábolas. Hay personas que creen que todo es así, como Josué dándole vueltas a Jericó para que se caiga en las murallas del corazón o algo así. Pero la realidad es que no es así, no todo el tiempo tiene que ser así. Hay personas que entienden claramente cuando tú les dices las cosas directamente, por proveedos y cosas así. Entonces, lo primero que quiero decir es poner un límite. Quiero poner un límite entre las personas que quieran ver el video y las personas que deseen el mal para mí. Los que deseen el mal para mí o deseen borrar el video, por favor, en el nombre del Señor Jesucristo, no lo intenten hacer porque les va a ir mal. Está bien, a Dios no le gusta, a Jesús yo lo conozco, a Él no le gusta cuando dicen que van a hacer algo y no lo hacen. Entonces, yo estoy haciendo. Imagínate, imagínate qué pasa si yo al hacer lo que Él me dijo que haga, tú me deseas el mal o tú me borras lo que yo hago. Te va a ir mal, ¿entiendes? Entonces, te recomiendo que si no estás incómodo con lo que hago, con lo que estoy haciendo, pues entonces simplemente tú te pones aparte y no ves el video. O te lees un poco la Biblia, piensas un poco mejor y ves el video. Yo quiero que tú lo veas, yo no le deseo mal a nadie, créanme que no. Si quieres ver el video, pues velo por favor, por favor, de verdad que sí. Y velo de buena gana porque todo lo que se hace de mala gana, se desvaría, se desvaría tarde o temprano. Velo de buena gana y listo. Entonces, te va a edificar. Lo bueno es que tú hasta si lo ves de mala gana, te va a edificar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene ese poder. Tú puedes estar hasta molesto con Dios. Muy molesto. Pero si tú insistes en escucharlo, te hace bien. Ahora bien, yo voy a planificar incluso ahora cómo va a ser este video. Porque este video va a ser muy especial. Tiene muchísimo contenido. Yo voy a hablar de algo que Dios les usó en específico. Y voy a hablar de la importancia de algo que está pasando en estos tiempos ahora actuales. Que incluso ya yo mencioné en uno de los videos que yo voy a subir también de Joel Flores. Y voy a orar constantemente para que todos estos videos se puedan subir y que no haya ninguna interrupción. Bueno, este video en sí va a durar como 25 minutos. Y luego va a haber otro que es la misma continuación de este que va a durar 25 minutos más. La idea es edificarnos y ayudar a Joel Flores, a los pastores y a nosotros mismos. Yo mostré en un short lo que dijo el Evangelio de Montaguay, que debemos de ayudarnos entre nosotros los pastores. Eso está en ser igual, ser semejante a Jesús día 29 de agosto. Pueden buscarlo. Ahí habla de que debemos de ayudarnos mutuamente y ejercitarnos los unos con los otros. O sea, pero de manera también física en el campo físico. Yo mismo, miren, hablando de ejercicio, yo hago ejercicio. Y bastante. Y de una manera que ustedes no se imaginan. Yo tengo técnicas y todo. O sea, es bien complejo. Y incluso una dieta. Yo llevo una dieta que gracias a Dios es bien interesante. ¿Por qué? Porque yo tengo fe. Ahora bien, ya hablando, ya eso era como que, eso era como divagando, casi mente, casi mente. Así que vamos ahora a parar el video. Y yo voy a poner la cámara, o sea, la cámara con el screen. Y voy a mostrar la prédica tuya. La de Joel Playa. Pero, antes de yo comenzar con la prédica. Yo voy a mostrar y voy a leer cuando Jesús dice algo muy importante. Las dos cosas que yo prometí. Una de ellas que yo prometí fue. Que íbamos a ver la parábola de rico y sensato. Y la otra fue la que yo les acabo de decir ahora. Que una cosa muy importante que Jesús dijo. Está bien. Entonces vamos a ver esas dos cosas. Así que nos vemos ahora en el programa que graba la pantalla. Dios las bendiga mucho. Y por cierto, gracias al que creó el programa que graba la pantalla. Que es gratuito. Gracias también al que creó el programa que se llama GIM. G-HotSoft que me ha servido bastante. Más que el Free Video Cooter. Porque el Free Video Cooter duró bastante. Y no hizo nada. Yo tuve que descargar el G-HotSoft. Y ese sí me funcionó. Aunque lamentablemente. Eso me trae malos recuerdos. Siéndoles honestos. Les voy a decir algo. Tenemos que orar por pureza de corazón. Está bien. Eso es algo muy importante. Así que nos vemos en un rato. Bye bye. Y ya les doy las gracias a las personas que crearon el software de G-HotSoft. Y todo eso. Entonces ahora vamos a continuar con este. Con lo que vendría siendo esto de comentar y demás. Vamos a ir a acá. Eso es un tema muy importante. Por cierto, Joel. Te felicito porque es bueno. Yo sé que vas a ayudar a las personas. Ah, otra cosa. Ah, mira, mira. Aquí está. Justamente eso. Ok, entonces vamos a empezar con una oración. Yo simplemente lo único que hice fue pausar el video. Y ahora vamos a continuar con una oración. Está bien. Hay cuatro videos que estoy subiendo. Uno de ellos es sobre una profecía que se me dio nueva. Como Agur. Hay quienes no entenderían eso. Más Jesús dijo. Algo que les voy a enseñar ahora. Vamos entonces a esa oración. Está bien. Amante Padre que estás en la cielo, Señor. Muchas gracias por todo el confesado. Padre, no me preocupa que me llame loco. Si al final y al cabo yo estoy haciendo como tú dijiste. Confesándote aquí entre los hombres. Por favor, te ruego, por favor, que este video salga bien. Que no salga como el audio corrupto ni nada. Y que todo sea de acuerdo a tu voluntad, por favor. Señor, yo voy a ver la parábola. Luego voy a pausar el video. Y ahí voy a comprobar que todo está bien. Y luego voy a comenzar a hablar yo. Porque yo te respeto más a ti que todo lo que yo puedo decir. Y yo respeto que si tú hablas, se tiene que oír. Y si yo oré, también tú de seguro me estás oyendo. Y también para ti mi oración es importante. Así que ayuda también a llover flores, por ejemplo, en todo lo que necesite hacer. Y gracias, Señor, por todo. Y confiamos y esperamos ahora y siempre. Amén. Si ven que yo me ríe entre veces es porque quiero divertirme. Yo no soy aburrido. Para nada. Aunque lo parezca, creamos. Hay quienes a veces me ven en serio y dicen, Oh, soy aburrido ese muchacho. No, no soy nada aburrido. Miren, está aquí la parábola. Bien, que rápido. Gracias a Dios. Y vamos a escucharla con mucha atención y mucho cuidado. Está bien. Incluso, miren, yo la he oído ya mucho, mucho, mucho. Pero como quiera, voy a tomar otro cuaderno. Y voy a hacer apuntes. Como que si fue la primera vez. Voy a tomar este cuadernito. Y voy a apuntar. Como si fuera la primera vez que escuché la parábola. Entonces, voy a tomar mi Biblia para apoyar. Aunque no me gusta muchas veces hacer eso. Pero como voy a apoyar y voy a hablar a escribir precisamente sobre lo que Jesús dice. No es la gran cosa. Recordemos que no hay que ser fanáticos ni extremistas con las cosas. Ok, vamos a ver ahora. Vamos aquí. Lo llamaban el niño del cerebro roto. Ajá. Jim Quick. Sí, amigo, yo te conozco. Ajá. Igual que Ramón Campayo. Ok. Eso es mi... Aquellos que no saben quién es Ramón Campayo o Jim Quick. Jim Quick le llaman como que el... Pero Ramón Campayo es la persona con la memoria más rápida y más... Como más eficiente, se podría decir, del mundo. Pero les voy a decir un secreto. Les voy a decir un secreto. Ellos no son diferentes a ti y a mí. O sea, tú y yo podemos desarrollar las mismas cosas. Y se los digo porque yo he tomado... He leído incluso con mi abuela. Con mi abuela yo leí. El libro Desarrolla una mente prodigiosa de Ramón Campayo. Yo lo leía y ella me preguntaba... ¿Qué? ¿Y qué trata? ¿Y qué hace? Yo le decía... ¿Y aquello? Y ella y yo aprendimos bastante. Es muy bueno ese libro. Desarrolle una mente prodigiosa. Léanselo. Pero también tengan en cuenta lo siguiente. Recordemos siempre nada de ídolos. Nada de ídolos. Lo digo porque en el libro habla solamente de datos puros y datos secuenciales. Y habla de forma de lectura y eso. Entonces, no llevemos eso a ídolos. Dejemos de tal y como está. Porque él no lo llevó a ídolos prácticamente. Él solamente habló de ciencia. Y eso estuvo muy bien. Yo lo felicito a él, la verdad. Vamos a continuar. Las tierras de un hombre rico habían producido mucho. Y él pensaba diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis alfolíes y los haré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma. Ah, miren. Si ven que no lo puse en mayor calidad. Es porque en serio tengo cuatro videos subiendo. Y mi internet no es súper internet. Pero puedo hacer un intento. Por amor a ustedes. Así que vamos a tratar de ponerlo en una mejor calidad. Porque así ustedes lo aprecien mejor. Está bien. Vamos a intentar. Porque todo es posible para ellos. Vamos a ver. En 360 píxeles. Vamos a ver. Hay que tener fe ahora. Y esperar. Vamos a ver con fe. Esperamos un momento. Ok, listo. Ahí está. Ven que se ve mejor ya. Y todavía podríamos ponerlo un poquito más. Pero la realidad es que si ya lo pongo más. Ahí me va a poner demasiado lento. No solamente mi carga de aquí. Y si no también incluso el video se va a ver bien. Yo no quiero que se esté parando. Está bien. Así que vamos a continuar. Muchos bienes tienes. Para muchos años. Descansa. Come. Bebe. Diviértete. Pero le dijo Dios. Necio. Esta noche van a pedir. ¿Cómo fue? Muchos bienes tienes. Yo estoy apuntando aquí. Muchos. Bienes. Bienes. Tu alma. Y lo que tú has guardado. ¿De quién será? Así es el que hace para sí. Para muchos años. Dios. Y después entonces el hijo. Ya sé lo que hay. Pero rico no es para con Dios. Por tanto os digo. No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué comeréis? Ni por el cuerpo. ¿Qué vestiréis? La vida es más que la comida. Y el cuerpo más que el vestido. Vire a mi alma. Yo estoy atrás. Yo estoy atrás. Porque estoy en mi memoria. Estoy guardando lo que él dice. Vire a mi alma. Vire a mi alma. A ver. Descansa. Come. Bebe. Diviértete. Fíjense. Fíjense. Considerad los cuervos. Que no siembran. Ni ciegan. Que no tienen almacén. Ni alfolí. Y Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros. Que las aves? ¿Y quién de vosotros. Podrá con afanarse. Añadir a su estatura. Un codo. Pues si no podéis hacer. Aún lo que es menos. ¿Por qué os preocupáis. Por lo demás. Valemos mucho. Y no debemos preocuparnos. Considerad los lirios. ¿Cómo crecen? No trabajan. No trabajan. No trabajan. Bajan. Ni hilan. Pero os digo que ni a un Salomón. Con toda su gloria. Se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba. Que hoy está en el campo. Y mañana es echada. Los lirios no trabajan. Pero se visten. Se visten bien. ¿Verdad? Sí. No. ¿Cuánto más a vosotros. Hombres de poca fe. Nos. Si así viste Dios la hierba. Que hoy es. Y mañana es echada al horno. ¿Cuánto más a vosotros. Me dará a Él. Nuestro Dios. No preocupéis por lo que habéis de comer. Ni por lo que habéis de beber. Ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas busca la gente del mundo. Pero vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. Mas buscad el reino de Dios. Y todo esto os será añadido. No temáis, pequeño rebaño. Porque al Padre le ha complacido. Daros el reino. Daros el reino. Vended lo que poseéis. Y dad limosna. Hacedos bolsas que no se envejezcan. Tesoro en los cielos que nunca se agote. Entonces después le vende lo que tiene. Y hagas tesoros en el cielo. Donde lo que tú vas a tener no se va a agotar. Donde el ladrón. El ladrón no llega. Ni la polilla no corrompe. Ni la polilla no corrompe. Pues donde está vuestro tesoro. También estará vuestro corazón. El ladrón no va a agotar. No entran. Ni la polilla no corrompe. No entran. Denme un segundo. Ok. Seguimos. No entran ni la polilla. Verrincha. Pol... Por cierto. Si ustedes en algún video me han visto. A mí me ha visto algún berrinche o algo extraño. Es porque el programa gratuito. Cuando yo le doy a pausa. Yo no sé si se pausó o no. Y yo soy un ser humano A veces parece que hago berrinche Pero la realidad es que yo no soy tan Pero si ustedes quieren Tomarlo así, pues entonces Ustedes deciden Ok, miren Vamos a ver ¿Qué quiere dejar Dicho la parábola en sí? Si vamos a la Biblia Nosotros podemos también Ver la misma parábola Pero yo no vamos a ir a la Biblia Vamos a imitar un poquito A Joel Flores ¿En qué sentido? En que a él le gusta mucho usar la tecnología A él le gusta Usar la tecnología, ¿verdad? Yo siempre veo que él siempre usa Como las diapositivas y cosas así La mayoría de veces Cuando hace sus programas Otras veces está predicando En una iglesia y ahí entonces Habla y cuenta como De manera Semi-psicológica Y semi-semi-semi-semi-teológica-psicológica Es la predicadera Así son las predicaderas Psicoteológicas Se podría decir Y eso Precisamente Yo soy alguien que me identifico bastante con eso Porque a mí también me gusta muchísimo La psicología Y la teología Entonces por eso es que Yo me doy la tareita de ayudarle Lo veo como Como un amigo Y por eso lo ayudo Ahora bien ¿Por qué yo digo Lo de Lo de ¿Por qué yo menciono Lo de la parábola Del rico insensato En En la prédica de Joel Flores? Vamos a ir a la prédica Ahora ¿Está bien? Para yo no hablar Así como que O vacío Y ya Vamos a ver Siempre tenemos que mantener El sentido común No Some Atax 12 12 13 12 14 14 14 15 15 16 20 20 20 21 21 22 Yo respondo esas encuestas, porque esas no son buscando un interés así como raro. Esas son reales y YouTube por lo menos es gratis, entonces algo tengo yo que devolverles a ellos. Yo por eso les respondo las encuestas. Vamos ahora a ver aquí la predica, creo que fue por el minuto 8, que yo más o menos quería mencionar lo del fin que se sabe eso. Pero no estoy del todo seguro. Voy a pausar el video y voy a confirmar, ¿está bien? Ok, listo. Aquí estamos otra vez. Mira, ya pude al fin como que reorganizar porque son varios días que han pasado. Satanás ha querido como que entrometerse para que yo no pueda continuar con los comentarios que he estado haciendo a tu predica. Más sin embargo, ya tengo aquí claro un camino que Dios me ayudó para seguir y hacer ver por qué hay un fallo pequeño e importante en toda la predica que yo voy a mencionar ahora que tiene que ver con lo del rico y cesar. Mira. Vamos ahora, a ver, antes de eso, yo te dije que había algo muy importante que Jesús dijo, ¿verdad? Vamos a ver algo súper importante. Mira. Yo sé que a ti te encanta lo que es gráfico, pero vamos a usar la Biblia también. ¿Por qué? Porque Satanás es muy sucio. Él va a querer derivar esto. Y yo voy a tener que usar la Biblia porque la Biblia es parte de la armadura de Dios. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Mira, mira. Vamos a ver. Y el que no es confiable en lo poco, tampoco lo es en lo mucho. Porque si en el manejo de las riquezas injustas ustedes no son confiables, ¿quién podrá confiarles lo verdadero? Y si con lo ajeno no resultan confiables? Ok, fíjate. No sé si vas captando. Fírenlo poco, ¿verdad? Y fírenlo ajeno. Yo creo que en otro video anterior yo mencioné incluso sobre eso. Yo dije que como Jehová, o sea, Dios, puso a Adán y a Eva en el jardín del Edén y les dijo, no comeréis de ese árbol, al Eva codiciarlo, ella estaba, era codiciando lo ajeno. Y ahí entonces esa astucia de Satanás, era lo que, eso era lo que quería Satanás. Que, que, que lo que codiciara desde, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Incluso si podemos repasar rápidamente lo que dijo, lo que le dijo la serpiente. Vamos a ver para, para que, para que veamos. Porque es sorprendente, es sorprendente. Mira, lo que le dijo la serpiente fue, con que Dios os ha dicho, mira como empezó, mira como empezó, con que, en otras palabras, ella, ella le está invitando a ella, o sea, la serpiente, Satanás, invita a Eva a hablar con él. Le dice, con que Dios os ha dicho. O sea, como quien dice, yo lo voy a, yo lo voy a respetar. Eso es lo que está diciendo, yo lo voy a respetar. No te preocupes, yo lo respetaré. Eso es lo que quiero dejar dicho, porque es astuta, demasiado. De todos los animales, el animal más astuto es la serpiente. Entonces aquí vamos a ver, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol, del huerto. ¿Vas comprendiendo? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol, del huerto. En otras palabras, oye, me codice, aunque sea un poquito, para que tú y yo hablemos. Ven, hablemos. Dime, ¿qué fue lo que te dijo Dios? Yo quiero saber. Entonces Eva le dice, la mujer respondió, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. En otras palabras, ella estaba consciente y muy clara de lo que no tenía que hacer. Bastante clara. Ahora bien, Satanás no era fiel en lo ajeno, ni siquiera un poquito. Porque, mira lo que Satanás entonces dice, no moriréis. En otras palabras, Satanás fue tan hostil, fue tan malvado, de decir primero que Dios dijo que no comiera de ninguno, y después le dijo, no vas a morirte. Eso fue una trampa clara. Eso fue una trampa como para ratones, así clarita. ¡Pam! ¡Pum! ¡Caíste! Ahora bien, depende ya de ella, pero estaba difícil salir. ¿Por qué? Porque la serpiente parecía supuestamente saber más que Eva. E incluso, si tú vas al ámbito de la sabiduría, el que ahorra sus palabras supuestamente es, dice que sabio. Yo he visto gente que aparentan ser sabios. ¿Te digo por qué? Porque hablan poco, pero son brutísimos. Son animales casi. No hablan, ¿verdad? Para aparentar ser sabios. Y entonces adulan a la gente. Y dice la misma Biblia, que el que adula, lleva por mal camino a su prójimo. Ok. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. En otras palabras, como ella había visto por primera vez a la serpiente, en cierto modo, ella iba a ver más cosas. Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora bien, ella no sabía ni siquiera que eso tenía una diferencia. O sea, el bien o el mal, para ella, solamente existía el bien. Pero, Satanás era astuto. Ahora bien, vamos a continuar con lo que dice Jesús. ¿Quién les dará lo que les pertenece? Ningún siervo puede servir a dos señores. Porque a uno lo odiará y al otro lo amará. Ahora bien, ¿por qué yo menciono al rico insensato? Mira, el rico insensato amaba las riquezas por encima de todo. Él era capaz de lo que sea para volver a rehacer sus alfolíes. Porque eso es lo que dice claramente. Él dice así, él dice así. Él dice, yo soy tan rico, tan poderoso, que voy a derribar todo. Y cierro los ojos porque literalmente ese hombre era ciego. Ese es el rico. El rico insensato es un hombre ciego en entendimiento. Yo soy tan rico, soy tan poderoso, que voy a derribar todo lo que tengo. Y luego, con todo mi poder y mi sabiduría, voy a oprimir a los pobres. Y con mi inteligencia voy a vender y a robar. Y luego voy a rehacer lo que tengo. Después de descansar, comer, beber y divertirme. Entonces, prácticamente, el rico insensato es una persona que solamente se guía hacia el mal. Es como justamente lo que hubiera pasado si Eva y Adán no hubieran persistido en el bien. Y yo quiero aclarar algo importante. Cuando tú prediques, Joel, usa un poco más la Biblia. Es una recomendación. Por ejemplo, yo recuerdo a Adriana, la mujer que yo quiero. Ella siempre me dice, cuando yo le diga algo a alguien, que sea como de forma importante y muy puntual, le diga, te recomiendo. Pues entonces a ti te lo digo. Y que, por cierto, ella también es algo así como un pedicicólogo. Te recomiendo, usa más la Biblia. Ahora bien, mira. Si tú la usaras, vas a ver cómo Dios responde. Te digo por qué. Vamos a ver ahora qué pasa cuando tú desobedeces a Dios. Porque Dios no es como que te va a dejar con el enemigo ahí y ya. Mira, vamos a ver. Vamos a ir a Génesis otra vez. Ya casi estamos terminando esta parte. Pero yo voy a ver más de tu predica ahora. Aunque en esta parte estamos viendo más a Jesús que a ti. Y espero que no sea problema. Mira, vamos a ir a la historia de Caín y Abel. Para que veas qué interesante. Algo. Mira. A ver. Caín y Abel están en el capítulo 4. Conoció a Diana, su mujer Eva, la cual yo... Vamos al verso 3. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel, verso 4, trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Espero que el Señor de Jehová esté hablando por mí. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó en su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín. ¿Por qué te has ensañado? Enseñarse es como malhumorarse, pero también como malcria esa. Es como queriendo dejar dicho. Es como haciendo un reproche. Hizo reproche. Y entonces le dice, Dios. ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Porque él estaba haciendo reproche, pero también estaba como decaído. Pero Dios no lo está tratando de mala manera. Mira, mira cómo lo está tratando Dios. Si bien hicierais, ¿no serás enaltecido? Eso fue una pregunta que es muy importante. ¿Por qué? Porque eso deja claro que Dios sí les dejaba clarísimamente lo que ellos tenían que hacer siempre. Es decir, Dios no decía, tú vas a hacer sacrificio y hazlo como puedas. No, 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 no. O no era que ellos se imaginaban. No, no, no. O no era que en la mente había una vocecita. No, tampoco. Dios les decía claramente lo que tenían que hacer. ¿Por qué? Porque dice que iban a ser enaltecido. Y por qué Dios enaltece a las personas cuando las personas se humillan delante de él y hacen lo que él les envía a hacer. Pero lo que pasa es que a veces las personas piensan que Dios de alguna manera tiene que ser como un profesor que está ahí al lado tuyo y que te dice todo, 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 todo. Y que créeme, puede serlo. Pero lo que quiero dejar dicho es que hay que tener la valentía de ser humilde. ¿Por qué? Porque Dios hizo el sacrificio al principio para vestir a Adán y Eva y les enseñó ese sacrificio a ellos y ellos a sus hijos. Entonces, ellos ya sabían lo que tenían que hacer. Y por eso fue que Dios les respondió claramente. Les dijo, no serás enaltecido. Y si no hicieras bien el pecado, está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo y tú te enseñó detrás de él. Esa parte es clave. Dios le dice, mira, si tú no lo haces, el pecado está ahí mismo, a la puerta. Yo señalé incluso hasta mi puerta. El pecado está a la puerta. En el sentido de que siempre está ahí. El pecado siempre va a estar ahí. Tú decides si lo quieres seguir haciendo. Y ese fue el problema. De Caín. Que incluso él hasta decidió hacerlo. ¿Qué pasó con Eva? Eva fue un poco más ingenua. Y por eso es que yo siempre he dicho que, por ejemplo, a las mujeres no se debe de maltratar. Y es algo que no entiendo porque a veces a la gente le da brega entenderlo. A las mujeres no se les debe de maltratar por cosas sencillas. Porque son más ingenuas que los hombres. Pero lo que me molesta también es cuando el hombre quiere ser como Caín. Ajá. Sí. Porque hay hombres que quieren ser como Caín. ¿En qué sentido? Dios les dice claramente, haz esto de una forma y ellos no. Ellos se inventan otra forma. Que ahí está lo de los nicolaitas, lo de los sacrificios de Keabal, y que todas esas cosas raras. Se los inventan. Y a Dios no le gusta eso porque Él dice claramente lo que hay que hacer. o bien estimará a uno y menospreciará al otro. Así que ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. ¿Ves? A eso me refiero. Cuando jugamos con el enemigo, lo voy a poner en grande, yo me voy a poner en grande ahora. Cuando jugamos con el enemigo, jugamos con las riquezas. Usted se ganó un dinero que no se lo merecía. Pregunte de dónde vino y por qué se lo dieron. Usted tiene un trabajo y se lo ganó, pero lo despidieron de mala manera. No se preocupe. No se vuelva loco por el dinero. Sírvale a Dios porque Dios es el que recompensa. El mismo Pablo escribió sobre eso. Todo lo que hagáis, háganlo como para el Señor. Pues porque el Señor os recompensará. Él mismo os recompensará. Entonces, si Él es que te recompensa, no te afanes por otras cosas. No existe algo como que mágico que te va a decir haz esto y ya vas a poder recibir la vida eterna, el dinero y lo que necesitas por siempre. No, no, no. Lo que te va a ayudar es obedecer a Dios. Ahora vamos a escuchar otra vez otra parte más de Jesús. Los fariseos que eran avaros también escuchaban estas cosas y se burlaban de Él. Entonces Jesús les dijo, ustedes se justifican a ustedes mismos delante de la gente, pero Dios conoce su corazón, pues lo que la gente considera sublime ante Dios resulta repugnante. Repugnante. La ley y los profetas llegan hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas noticias del reino de Dios. Ok, 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 ok. Aquí listo. Aquí yo, aquí quiero hacer un paréntesis. Ya termino con esto. Tengo que ir a cenar que no me dijo que pueda cenar. Mira, cuando Jesús dice la ley y los profetas llegan hasta Juan, se refiere es a que los profetas de antes llegaron hasta Juan. Y los que, por ejemplo, Pablo, que se considera un profeta, en sí realmente fue un profeta antes. Lo que pasa es que fue rebelde. Por eso fue que cuando Jesús lo vio le dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? y después entonces Pablo dice, ¿quién eres, señor? Y le dice, Dios le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ahí él tuvo temor hasta se quedó ciego. Todos pasamos por esos tiempos. Debemos dar la avaricia y mirar un poco atrás, pero no para repetir los errores, sino para tomar el tesoro que tenemos ahí, ese tesoro escondido en el campo, vender todo lo que tenemos y comprar el tesoro. Bueno, con esto ya termino entonces y la prédica tuya, a ver, aquí, es que lo que pasa es que siendo honesto tengo que revisar, siendo honesto tengo que revisar en qué parte fue que se quedó el último video, pero para mí es importantísimo lo que dijo Jesús como tal y espero que para ustedes también. Así que ya ustedes saben, Dios los bendiga mucho, vamos a ahorrar donde sea que tú estés ahora, para que Dios los cuide ahora y siempre. Amante Padre, que se los sirve Señor, muchas gracias por todo lo que nos has dado, gracias por tus bendiciones, por favor te ruego que este video salga bien y que se puede entender conforme a tu voluntad, tú sabes todo, por favor que tu Santo Espíritu sea el que hable por medio de mí y que si desean aceptar lo acepten y que si tienen alguna pregunta pues que puedan encontrar la respuesta en el momento en el que tú consideras porque tú tú les das a ellos conforme a su fe más la gracia les ayudará también a obtener cada día más la oportunidad de estar cerca de ti. Señor, gracias por todo. Faltó una parte que vamos a continuar viendo en el próximo video y gracias Señor, la verdad por todo. En ti esperamos y esperamos tener la armadura tuya que se encuentra en Efesios capítulo 6. En ti esperamos y confiamos. Amén.